Carnaval es mi fiesta favorita del año. Me gusta la Navidad, pero a veces depende cuánta plata tienes. Carnaval no importa cuánta plata tienes, qué tomas, qué comes. Todos los ecuatorianos disfrutamos por igual y estamos mojados pegándonos un chupir. Hoy he traído a un selecto jurado y he preguntado a la gente en Cuenca cuál es el mejor motepata de la ciudad y tenemos cuatro finalistas. Por lo que hoy estamos haciendo en marcas que impactan el interparroquial del motepata. Tenemos siete jurados, cada uno. Nombre, trago, favorito y estado civil. Juan Francisco Malo, tequila, casado. Alexa Rodas, Cuba Libre y solterísima. Nico Bell, tequila, casi casado. Mato Cañizares, no tomo agüita. Qué hijo de puta. Oye, oye, estado civil, estado civil. Un secreto, chicos, estado civil. Depende de quién vea. Eli, Padilla, jean y con novio. Paola Uquilla, tequila y soltera. Dani Vázquez, tequila y más soltero que hombre cuando se va de viaje. Bueno, en el interparroquial del motepata, aquí le vemos a la fonda de Carrasco, que está diversificando las cuestiones. ¿Qué está vendiendo, joven? Ves, man, que se han reunido los nicos. Aquí estamos el pueblo y acá se ha reunido la peluconada. No, estamos diversificando el negocio, entonces, de Majo, el Tocayo y yo nos hemos puesto un negocio que se llama Vagos con Suerte, donde la huevada es legal. Si tienes permiso, Cristian Zamora, porque se van a de joder. No, pues ya pare, le vuelo a usted allá y yo ya. Bueno, suba, suba. Al fondo entra cinco, al fondo entra cinco. He preguntado a la gente cuáles son los mejores motepatas y los cuatro finalistas son Rancho Chileno, Guajibamba, Guarmicuna y Pedro Montesinos. ¿Qué vamos a calificar? Vamos a utilizar el método de calificación de Richard Pitt. Producto, servicio, ambiente y ají. Entre las cuatro cosas, ustedes van votando por cada uno y definen cuál es el mejor. Hemos llegado a nuestro primer lugar, Rancho Chileno. ¡Oe, Pecho Suco! ¡Pecho Suco! Tenemos por cada local en la Interparroquia del Motepata una botella para bajarnos en el local. Vamos a ver qué tal está. ¡Qué belleza, caramba! La deliberación de cuál es el mejor motepata la vamos a hacer en el Monte Bianco frente a la corte en Cuenca. Hay consuelado de mandarín, cano chino. Vamos a ver qué elige cada uno, que son como que las cosas que hacen que fluyan las ideas para con mucha justicia saber quién es el mejor motepata de Cuenca. ¿Qué hace usted que tanta gente le recomiende? Oiga, porque el producto es de primera, pues. ¡Ah, pues vamos a ver! Le he traído siete catadores de motepata. ¿Cuántos años hay Rancho Chileno? Estamos celebrando el año 57. Ustedes son famosísimos por las empanadas chilenas. ¿Cuándo empezó el motepata? No, el motepata comenzamos hace como unos 20 años o más, porque mi mamá era muy fanática de la comida tradicional. Vamos a ver entonces qué tal está el motepata. Estamos a ver. Muy agradecido de que se den, sé con lo complicado que es los negocios, las agendas, los clientes, que se hayan dado tiempo ideal, lo aprecio mucho y admiro mucho las huevadas que hablan, las cosas que es, me cago de risa y que sigamos juntos haciendo cosas lindas por nuestro país. ¡Salud! ¡Achu, chalud! Bueno, les voy a contar una anécdota, chicos. Una vez, yo en mis épocas de loquillo, lo que se conoce como perro, vulgarmente, me metí con un amán y se iba como que más seria la cosa. Entonces, me invita a la casa y ha sido full religiosa. Yo no acostumbro, o sea, a restaurantes de comer. Entonces, ya sirven todos los platos. Entonces, yo estaba ahí sentado y el papá hacía así. Yo pensé que decía como que ya sírvanse. Total. Y empiezas todo esto. ¡Para, ya no he hecho! O sea, tú no vives, se rato, ¡pá! Con la comida. Se disfruta rezando, chicos. Buen provecho. Vamos a los actos de masticación. Joven. Bueno, bueno. Realmente sabroso. Varios ingredientes, buena contextura, buen sabor, buena preparación. Está riquísimo y el servicio a Buenas Sosa nos ha tenido súper bien. La verdad, muy buenos sabores. No se le siente saturado como podría ser algún otro motepata. No es solo grasa, sino eso. ¡Cuidate, Chef Rauch! ¡Acávate el plato, Estevita! Oye, no comió nada. Es que está grabando, está grabando. Es que me encanta el ají. Es que está gigante a la entrada y a la salida. ¡Ay, qué rico! Nosotros no somos los influencers que dicen, bueno, ¿cuántas historias de Debo? Todos queremos pagar. Aquí han sido, y somos súper transparentes, en Rancho Chileno. Dijeron, no, cortesía. Digo, pero no, cobren. No, no le vamos a cobrar. El hecho de que nos cobren o no nos cobren no influirá en la calificación final. A votar, a votar, a votar. Sí, pongan sobre 10. Sobre 10, sobre 10. Hay tres cosas que hace un buen ecuatoriano en carnaval. Mojarse, comer motepata y sumir la bebida oficial de los carnavales ecuatorianos. Pero que sea el pecho amarillo. Segunda parada, muy recomendada por la gente. Guarmicuna Cocina Taller. Vamos a ver esto. Uno ve, me encanta el ambiente aquí, los tejidos tradicionales. Pancito dulce de durazno. Para mí esta bebida, yaguana con sumir, se llama Manolita Sainz. Hay que destacar que le pusieron tocino y pepa de zambo. Está espectacular. ¿Qué tal el botepata? Está buenazo, me gusta. Y esta vaina también está rica. Y para el chuchaki, ¿los recomendarías? Sí, 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 sí. Vean, a comer. La verdad está súper rico. Me gusta de que no es muy espeso. Y aparte de que no tiene demasiada grasa. Y le ponen el tocino. Obviamente aquí vemos el tocino y la pepa de zambo. Pero no hay la longaniza, que también puede ser como que a la gente que le gusta, eso le puede hacer como dudar un poco. Pero en sabor está increíble. Sí, Karen es la única que opina con propiedad. Dani, ¿qué tal? Es primera vez que pruebo un botepata no tan espeso. Que no te empache. Que no te empache. O sea, solo vean, está como que diferente. Y lo que le dice, le faltaba el chorizo tal vez. Probando. Está buenazo, 11 de 10. Seguimos avanzando. Vamos a ir al Monte Bianco al final para ver quién es el ganador. Pero un dato interesante es que esta marca, Chex Observe, es de mantecados. El mantecado es distinto al helado y es una marca registrada por Ulpi. Si tú quieres proteger tu propiedad intelectual en ulpi.com, manda a ver nuestra página web. En cuatro minutos tienes todo listo. ¿Cuánto tiempo hay en Guarmi Cuna? En Guarmi Cuna estamos desde el 2013. ¿Cuál es su propuesta gastronómica? Bueno, Guarmi Cuna empezó como talleres de cocina. Por la migración grande que hubo más o menos hace 10 años de gringos, especialmente. Entonces, claro, ellos buscaron la necesidad de cocinar cosas de aquí con ingredientes locales. ¿Cuál es el secreto de su Mote Pata? Primero es que no tiene aditivos. Aditivos me refiero a mejorantes, saborizantes. Crema tiene leche, leche y nata. El secreto es bastante Pepa de Sambo. Acabamos de salir Guarmi Cuna. Recuerden, producto, servicio, ambiente y qué tal estuvo el ají. Procedan a calificar, por favor. Bueno, llegamos a nuestro tercer lugar. Pedro Montesinos. Este local está del hijo de madre. Chumir nos mandó ya la botella para Pedro Montesinos. ¿Cómo están del 1 al 10 en Llenura? Estoy un 8. Yo estoy 6. Un 7. Vamos a probar. Papi Nico, yo quiero postre. Si no te acabas de Mote Pata, no hay postre. Este quiero yo, este quiero yo. Pedro, ¿desde cuándo estás vos con el restaurante? Porque me acuerdo que eras famoso que hacías chanchos a la barbosa a domicilio. Sí, estamos aquí a partir de la pandemia. Tienes una cantidad invaluable de señoras que dicen, Pedro Montesinos, el mejor Mote Pata de Cuenca. ¿Qué haces en ese Mote Pata? ¿Qué tiene de especial? Bueno, qué bueno. O sea, no sé, no sé. Creo que es la receta que hacemos siempre aquí en Cuenca. Los cuencanos. Hemos tenido el Mote Pata de siempre, de toda la vida. Entonces, una receta más. No, no. Ningún secreto. Todo bien. Con mucho gusto. Sírvenos como vos nos recomiendes. Claro que sí. Bueno, encantados. Ahí vamos con el Mote Pata y el Chumir, ¿no? Sí. A que no patee. A que no patee. Dele, Pedrito. Seguro. Muchas gracias. Al lado del botón suscribirse, tienes el botón unirte, en donde hemos dado un giro a la comunidad de Nicolás R. Muñoz, en donde vamos a hablar únicamente de cómo pasar de invisible a influyente. Cómo generar una marca personal en donde tengas influencia y poder. Si te interesa estar con gente que te aporte, que no solo esté en chismes, ahí es, amigo. El otro día yo estaba en un evento y alguien me dice, oiga, Nico, qué gusto conocerle, me encanta el contenido que hace con su mamá. Yo, 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 yo no les rompo el corazón, digo, a las órdenes. Somos Doppel Gankers, porque a mí también me ha pasado. Me dice, me encanta Marcas que Impacta, digo, no, ese no soy yo. Nico, ¿puedes ya pedir el postre? ¿Qué, Nico, qué, Nico? No, el Mote Pata. Así que ya sabes, cuando no puedas trabajar, me contratas y. Bueno, van llegando los Mote Pata. Bueno, amiguis, vamos a proceder, degustación, tercer Mote Pata. Al Nico, ven, le han dado con salmón. Bueno, ahí trae Pedrito, ¿qué? ¿Cómo va? ¿Qué va la presentación de Shumir hoy? Bueno, hicimos un candelacito, un candelazo con maracuyá. No es, no es por nada, pero es el más completo hasta ahora. No es solo caldo, no es que sea de mi tío. Dani Vázquez, está riquísimo. Y, o sea, como que no tan espeso y eso es cada vez más rico. Este, la verdad, o sea, como que hablamos si tiene más carne que el resto que hemos probado. Pero el ají es un punto a favor, ají cuencano. Mateo Calizares. Verás, a mí también me gustó full el ají. No sé cómo se llaman estos, pero como que hay unas salchichitas que están buenas, se le dan un toque así que no había visto antes. Está buena, o sea, está ligerito, a mí me gustó. ¡Hijo de puta! Está bueno el ají. ¡Hijo de todos, paren! ¡Hijo de todos, paren! ¿Está picante el ají? No, no, amiga, está suavito. Cumpleañero, ¿cuántos cumple? 51. 50. Yo quiero llegar hacia los 51. Ve, yo parezco más viejo y tengo 84. Pero tiene que portarse bien, pues, mi pana. Ah, no, pues, ahí no. A ver, bueno, amigos, terminamos tercer lugar. Voy a pagar la cuenta y Pedro Montesinos nos dio de cortesía. Somos súper transparentes. Así nos hayas regalado. Esto no puede influir en la calificación final que está en Botefata. Oye, pero por influencer siempre nos regalan cosas, ¿no? No. Ah, no era así. Ah, eso no hay que decir. Gracias, Pedrito. Pues te vas a afundar, ha sido primo del Pedro Montesinos, ya está haciendo competencia. Entonces, la notación de Xixi queda afundado y ya no queda como solo vino Tomás. Pero bueno, producto, servicio, ambiente y ají. Bueno, y estamos llegando a nuestro cuarto lugar, el Guajibamba. Este es frente a Supermax y el Vergeles, el nuevo local que han armado estos mijines. Está del hijo de tanques. Jacinto es el dueño del Guajibamba. Le habrán conocido el interparroquial de Los Cuyes, pero ahora también está en el Motepati con un nuevo local. ¿Qué ha pasado, Jacinto? ¿Cómo está esa movida? Lo que pasa es que quisimos dar un poco más de comodidad a la gente. Bueno, trajimos nosotros nuestro Xumir Pechomarillo Guajibamba. Buenísimo. Usted, denos de tomar. ¿Cómo tomaremos? ¿Cómo le hacemos? Nos tomamos uno con usted. Un abro, un abre boca. Vaya bien, así me gusta. Dele casito. A salud. ¿Por qué cree que es diferente su Motepata que el del Chesa? No sé las otras recetas, pero la nuestra es muy rica. Van a probar ahora. Bueno, a Doña Narcisa le hemos traído, como ella es el último lugar, ella es la que define quién gana. ¿Cuánto tiempo les toma hacer el Motepata? Nos toma un día entero. Bueno, nos llega un Motepata. ¡Wow! Huele bien. Buen provecho, amigues. ¡Buen provecho! Bueno, calificaciones. Hasta ahora es el que más me gustó por el hecho de que tiene este huesito rico que está aquí. No, está súper rico porque la carne está súper suave, entonces, y aparte tiene la pepa de zambo que es súper importante, entonces, está bueno. Nico Bel, lo que dijo la compañera. Bueno, pero ahora la palabra final, Doña Narcisa. Está bueno, bueno, bueno. Bueno, llegamos a la deliberación, el Montevianco de la Corte. Vamos a ver quién es el mejor Motepata de Cuenca. Por favor, señores jueces. Vamos a ver a estos influencers. ¿Cuál es su poche favorito de Montevianco? ¿Qué pidió usted, joven? Unas frutillas con crema y helado. ¿Qué pidió, joven? Cano chino, qué rico que es el cano chino. ¿Los vaqueros qué piden en Montevianco? Moca chino, moca chino helado. Vao, ¿qué piden los foodies en Montevianco? Una, tres leches y un helado, de ron pasos, ya pedieron. Bueno, tenemos un ganador, ¿qué valoraron para decir quién es el mejor Motepata de Cuenca? Bueno, la competencia estuvo súper fuerte, pero al final del día se calificó el sabor, el servicio, también el ají, el ají que es algo súper importante. Total. Y el ambiente, o sea, y el ambiente del lugar. La competencia estuvo súper reñida, porque había cosas que el sabor nos gustaba en uno, y vuelta había otra cosa que no nos gustaba en el otro, pero el ganador es... ¡Guarmi Cuna! ¡Guarmi Cuna! Segundo lugar en tu fin. Felicitaciones, Guarmi Cuna, por ser los campeones del Interpatroquial del Motepata. Los distinguidos jueces han hablado, vayan a probarlo. Son cosas buenas del Ecuador y disfrutemos los carnavales. Abrazo a todos.